Unica ha sido un pilar importante en el desarrollo de mi educación y el apoyo continuó al momento de concluir mi estudio mediante el programa de prácticas profesionales quienes me facilitaron la creación de mi primer currículum, acompañamiento continuo y amplias opciones para optar a una plaza disponible. Esto permitió abrirme en el campo laboral, desarrollarme y aplicar todos los conocimientos que Unica me brindó a lo largo de los cuatro años de estudio. Gracias a ellos pude ser elegible y optar al puesto de marketing y publicidad en Pastelería Samsung. Te invito a que te inscribas al programa de prácticas profesionales de Unica y des un paso al éxito.